aquí es siguiendo prosiguiando gaspar q tv con una nueva aquí empezamos ya en lo último, lo último señores en lo último de la clasificación aquí miren aquí el chuki, el chuki, el chuki miren señores, esto, miren wow, aquí Cervantes empezando Cervantes acelerar señores con el rugido, los motores aquí, aquí, aquí el Chucky, el Chucky que clase 10 el Chucky mira Chucky nos dio unas buenas vueltas unas buenas vueltas aquí, mire señores wow, este brinco impresionante de serbates ya casi en lo último de estas clasificaciones nos están dando gusto ya, ya, ya al final ¿quema? con lo último señor de la clasificación estamos como de fiesta, mucha gente no toda la gente que va a venir domingo porque a esta parte no le pusieron horario como siempre mal, un poquito mal organizado pero bueno sabemos que el domingo es como un día de fiesta nacional casi todo San José del Cabo se reúne en esta pista de Locos de Antoval el domingo no va a caber ni un alma, señores ni un alma aquí en la famosa pista de Locos de Antoval una famosa pista donde esta es la última que fue de las fiestas de Santo Patrón San José o varios accidentes varios accidentes que donde estuve yo presente en esta pista gracias a Dios no sirvió ni un accidente fatal pero esperamos que esta vez sea muy buena carrera este domingo mucha gente como nosotros fanáticos de las carreras venimos aquí a a la famosa pista de Locos de Antoval y nos encanta la adrenalina pura el olor a polvo y todo lo que concentra y aquí miren ahí miren esto aquí el famoso la sueta saludarnos con el ruido del motor ¿no? y aquí lo último ya lo último miren aquí andan llevando a un carro que se quedó en las grúas Gaby a cabo fitness club que acaba de empezar miren ya lo andan llevando algo le pasó a la máquina algo le pasó a la maquinita espero que nada grave para esperamos verlo el domingo pero aquí empezó él esa sueta pero ya vemos que lo andan llevando ya remolcado algo le pasó a la maquinilla y aquí estamos transmitiendo Gaspar QTV para ustedes desde la famosa pista de la loco Santaval está rompiendo está rompiendo está rompiendo suéltalo te iba a agarrar miren esto señores ya viene se suelta rompiendo y así se acaba Cervantes Cervantes algo tienes para que nada muy despacio iba a agarrar suéltalo ya casi lo último señores casi lo último si gaspar putere transmitiendo transmitiendo para todos ustedes desde la famosa pista de loco Sandoval Sandoval oliendo olor a adrenalina pura escucha esa máquina señores esa sabra adrenalina pura señores que gaspar que usted ve siempre wow ya viene se suelta se suelta wow rompiendo marcas acá miren 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 probando maquinita miren wow que salto wow Cervantes que salto miren miren 150 180 pero en tierra señores impresionantes máquinas impresionantes motores impresionantes adrenalina impresionante que gaspar QTV transmitiendo que tengo un invitado aquí Beto 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 desde miren que está limitado lo traigo creo que le va gustando las carreras aquí Beto Beto aquí miren señores esta máquina desazuela wow miren miren ese hermano wow miren eso eso es una pura como rompe rompe toda la tierra pasa con la tierra eso le va a dejar casi medio kilómetro ahora va a quedar impresionante esa carreta yo eso suena pero no esa vana como suena motor impresionante joven yo les recomiendo a veces eso esos son pilotos profesionales yo les invito no corran en las carreteras sus carros no están hechos para eso pueden dañar a la gente eso si quieren correr vengan a correr cómprense un carro eso miren miren señores miren esta que maquinota wow miren perfecto esa suelta aquí nos regala mira se va te meto nos regala un rico sabroso esa suelta también llegándose ya de las pistas y aquí está no que es para QTV como siempre impresionado por ese tipo de eventos pero aquí viene rompiendo corazones sin marca miren eso aquí mira expreso sigue ya retiramos expreso mira Beto ya que vuelta no alterta expreso expreso ya que maquina señores que maquina que maquina señores aquí Gaspar QTV transmitiendo para ustedes este evento desde San José del Cabo Baja California Sur yo creo que una de las mejores pistas para offroad del mundo el loco Sandoval aquí para ustedes nada más señores se han agarrugido de ese motor señores miren esto que que miren impresionante impresionante aquí Beto se quedó sin palabras nada más creo que no es parece me recuerda a Jorge Campos porque no dice palabras aquí estamos pero aquí está el presente oliendo adrenalina pura y polvo aquí desde la pizza del loco Sandoval ¿no? transmitiendo Gaspar QTV ese expreso tiene una máquina impresionante esperamos que nos regalen una buena carrera aquí el día del domingo ¿verdad Beto? sí primera palabra que dice en más de una hora pues sí pero miren señor expreso mira miren esos señores que nos regaló que rico el sabor el salto guau 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 es un salto impresionante ¿verdad? miren el diseño vean vean esto esta cabre con borrar islas probando sus maquinitas regalándonos aquí buenas acciones son impresionantes espero que la repitan el día del domingo de la carrera que es muy diferente de la carrera obviamente ¿no? ahí se van empujando codo a codo unos con otros estorbándose y corriendo como es ¿no? puro corazón miren estos señores guau guau expreso ¿qué máquina tiene? ¿qué máquina tiene este expreso? correr en esas dimensiones señores no implica esa experiencia buen manejo corazón sentimientos miren 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 esto señores aquí los regalos los regalos los regalos la zona buena buen salto bonito salto bonito salto los regalos aquí miren 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 pero qué bueno que bueno que no sucedió nada grave miren 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 que salto que salto nos regaló cuando ven que saca muchas tierras que dan un salto impresionante agarran esa recta y esa una velocidad es 140 por eso saltan y aquí miren aquí incorporándose o qué sé que está haciendo no creo que se incorpore pero bueno vale salida nada más miren eso señores eso es el preso qué máquina qué máquina miren señores implan viniendo todo lo que es miren 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 esto está es el pergullo de la famosa carrera miren 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 wow miren Regalándonos Todo su mundo honor Estos señores Realmente impresionante Pero realmente muy Bien Nos encanta Nos encanta Nos encanta la adrenalina Señora Y que rico Que rico señores Olor a polvo Olor a pólvoro o pólvora Pero aquí Las Parcú TV Como siempre Con sus fieles seguidores De todo el mundo Tienen seguidores Desde Estados Unidos Ya quiero que a ver Si llegan desde Europa Señores Su servidor Gaspar QTV Aquí como siempre Ofreciendo lo mejor De los eventos Profesionales de México La Baja California Azul Loco Sandoval Una de las mejores carreras Aquí es la Feria de San José Hay varios que se han hecho También la Baja Mil La Baja 500 Las Dos Mares Que res impresionantes Que tenemos aquí En nuestro lindo Sabroso estado De Baja California Sur Señores Mira Salto Echa salto Miren Señores Miren Chucky Chucky Pero no Chucky Lo sano Chucky Impresionante Señores Impresionante 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 Definitivamente Que Gaspar QTV Como siempre De los mejores shows Internacionales Nacionales Del mundo Aquí Para ustedes El mundo ¿Qué les parece Beto Nuevamente Aquí un comentario Sin palabras Sin palabras Algo pasadito O dan bandera maría Porque Por algo No Pasó un accidente O va a pasar Ahora vamos a caer La pista Esperamos Que no sea Me agrada Que lindo Son los motores Señores Aquí desde Nuestro estado Baja California Sur San José del Cabo Específicamente Transmitiendo Aquí Transmitiendo Wow Que salto Wow Clases 10 Clases 10 El Chucky Clases 10 El Chucky Y aquí Beto Tapanos en la nariz El polvo Dice que es No le gusta mucho El polvo Pero aquí Miren señores Wow Ya terminando Islas Su participación Islas Ya acabando Nos regaló Buenos momentos Islas Wow Mira Lo regalo Un regalo Con su Una sonrisa De motor Que así le llamo yo Adrenalina Pura Para ellos Competir En este tipo De carreras Señores Es todo Buenos Buenos Manejadores Que tenemos Aquí en el estado Pero aquí Estamos señores Transmitiendo Aquí desde San José De Cabo Baja Fren de Sur Gaspar Cútele ¿No? Nos esperamos El domingo El domingo Nos esperamos Aquí a toda La familia Esto es familiar Señores Esto es familiar Wow Miren Miren El sonido Que viene Rujeto Wow Ese salto Impresionante De Chucky Qué lindo Momento Nos regaló También El Chucky Nos está regalando Desde Baja California Sur Aquí Nuestro estado ¿No? Aquí Gaspar QTV Transmitiendo En vivo Aquí Desde San José Del Cabo Baja California Sur Aquí también Muchas familias Reunidas Señores O ven por arriba Muchas familias 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 Reunidas Hoy El preludio De lo que va a ir Mañana El preludio Desde nuestro Bello estado San José Del Cabo Baja California Sur México 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 Señores Estamos en México Wow Aquí A ver qué salto Nos va a regalar Wow Sí Qué salto Nos regaló El Chucky Qué lindo Salto Nos regaló El Chucky Señores 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 Aquí Chucky Bajando la velocidad Escuché el sonidito Tenía Otavios Problemas En su motor Y aquí Despidimos Desde este segmento Aquí Gaspar QTV Para ustedes Como siempre Transmitiendo Aquí en vivo Como siempre Gaspar QTV Desde la famosa Pista De Locos Sandoval Baja California Sur Nos vemos Amigos 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 Gracias.